Hola, ¿qué tal familia? ¡Genis o fútbol! Aquí estamos un domingo más, partidos de abuelonchos, ¿cómo va todo? Espero que muy bien, espero que esté yendo genial el fin de semana. Cuidado a lo que tenemos hoy aquí porque ya hace dos o tres días, creo que fue en el vídeo del comandante Morales, ¿no? Dejé caer algo así como lo de hacer un equipo de jugadores con apodos de animales. Porque además, precisamente también, el viernes en directo vimos que en la nueva evolución de FUTVERDAY aplicaba esta carta del tiburón negredo, que precisamente, como veis, ya lo tenemos ahí a medio camino de evolución. Le falta todavía un nivel más. Ahora echaremos un vistazo a ver qué es lo que hay que completar. Pero bueno, dijimos que coño, dijimos que es el tiburón, el tigre falcao, el buitre, o sea, todo nombre de animales, ¿no? Entonces, vamos a montar un equipo aquí. Creo que no nos va a dar para hacer un equipo que además de nombres de animales sean abuelonchos todos, pero bueno, creo que casi todos van a ser abuelonchos, haremos alguna excepción. Igualmente, las stats no contarán para los que no sean abuelonchos, pero podemos montar un equipo aquí que puede ser muy divertido. Sí que vamos a tener, creo yo, problemas en cuanto a algunas posiciones. Pero bueno, no pasa nada. Esto es para echar las risas, como sabéis. Así que nada, la idea es esta. La idea es el tiburón negredo, el buitre, y aquí el tigre. Uy, esto es tremendo, esto es tremendo. Esto es tremendo. Vale, bueno, cosas que vamos a meter. Por ejemplo, por ejemplo, mira. Por ejemplo, de España tengo a... No lo tengo ahora mismo, ¿no? Sí lo tengo, tengo a Puyol, tengo Puyol base. No tenemos el Future Stars ahora mismo, pero tiburón Puyol. Claro, tenemos dos tiburones por tanto, ¿eh? Tiburón negredo y tiburón Puyol. Vale, luego, bueno, un portero, que desde luego sabéis que el nombre era... No sé si... Nunca he sabido si era la araña negra o la vida negra. Yo creo que era la araña negra. Lev Yashin, no sé si aquí en el juego nos lo especifica, en perfil de icono... Sí, la araña negra. Ahí lo pone, ahí lo pone. Vale, vale. La araña negra. Ahora ficharemos otra araña. Ahora ficharemos otra araña más. Para el equipo de animales. Vale, perfecto. Pues entonces, la araña negra. Bueno, aquí ya tenemos cinco jugadores que son nombres de animales y además de esto, son también abolonchos. No sé si tengo... Voy a comprobarlo en un momentín. Esto es de Libertadores. Vamos a mirarlo rápido. Libertadores, Argentino... Tendría que estar en Boca. Vamos a mirar si lo tenemos en Boca Juniors. No lo tenemos. Vale. Vamos a fichar al Pulpo González... Creo que es Diego, ¿no? Sí. Diego González, que se le conoce como el Pulpo. Diego González creo que es... Es este. Es este. Es este. Vale, hay uno por ahí a 800. El único que hay, ¿eh? Por ese precio. Vale. Entonces, el Pulpo González, que como veis tiene 36 años. O sea, que aquí ya tendríamos la mitad del equipo, más de la mitad del equipo, con nombres de... Con nombres de animales y además abolonchos. Uno que tiene que llegar... No lo tengo ahora mismo. Lo vais a ver aquí enseguida. Que no lo tenemos. Pero lo vamos a fichar. Precio media. Simplemente vamos a fichar la carta... La carta base. Vamos a fichar a la Pulga. Messi. A ver por cuánto está... No estará muy caro, ¿no? Es que no sé cuánto están las medias. Vale. Lo fichamos si es posible con... No hay ninguno con Cazador. Vale, no hay ninguno con Cazador. Pues entonces el más barato, ¿vale? 38.5. La Pulga. Messi. Vamos allá. Bueno, la Pulga. Esto es más pequeñito, ¿eh? Comparado con un tiburón. Una Pulga es más pequeña, pero bueno. La Pulga. Hay otro también. Lo que pasa es que aquí ya vamos a tener el problema de la formación. Esto es de Sudamericana. Vamos a mirarlo rapidito. Sudamericana. Argentino. Delantero centro. Vamos a ver si está por aquí. No está. Vale. Vamos a fichar a Prato. El oso. Vamos a fichar a Prato. Ahí está. Lucas Prato. El oso. Este no creo que esté muy caro, ¿no? A ver. Uno por 1600. Me lo quedo, me lo quedo. Aquí ya vamos a tener el problema de la formación. Lo voy a poner de momento ahí, pero ya veremos luego dónde meterle, ¿no? Bueno, familia. Pues vamos a fichar. He estado mirando un poquito. Vamos a fichar a la otra araña que sería el araña Julián. Julián el araña Álvarez. Vamos a ficharle. Carta. Este Álvarez tuvo un Trailblazers, pero fue SBC. ¿Vale? Ahora miramos. Lo bueno de este Julián Álvarez es que tiene 65 en defensa. Porque ya estoy viendo que va a haber delanteros que van a tener que jugar como defensas. Uno de ellos va a ser el oso Prato. Yo creo ya solo por el nombre y por la altura y tal, presencia física, tiene que jugar. Pero Julián el araña va a jugar en el equipo también. Tenemos por aquí, tenemos por aquí un Lautaro. Player of the Moon, Lautaro el toro, ¿no? Lautaro el toro Martínez. Vamos a meter ahí a Lautaro. De momento lo voy a poner, ahora veremos las posiciones. Y al que sí vamos a fichar también con nombre de animal, por supuesto, es al Pajarito. Vamos a fichar al Pajarito Valverde. Pajarito Valverde que tiene varias cartas especiales. Quiero mirar un poco a ver cómo está el tema. Vale, por aquí qué hay. Aquí hay un if. Vale, esto es un if. De acuerdo, pero ¿qué más versiones tiene? Claro. Tiene el mención honorífica a los Toti. Tiene otro if que es de 90. Claro. Tiene un radiactivo. Hostia, hay muchas calidades, ¿eh? Quizá el mención honorífica podría estar bien. Hombre, a nivel de químicas el radiactivo es el ideal. Pero no sé qué diferencia de precio habrá. A ver, déjame mirarlo rápido. Vamos a mirar rápidamente... Uh, este es más caro, ¿no? Sí, este es bastante más caro. Sí. 3,88. Con estilo Playstyle Plus implacable y el mención honorífica, ¿qué? Nada, doble Playstyle. Esta carta es mejor, ¿eh? Vamos a fichar a este. Vale, ¿cuál es el más barato? ¿Con ancla o con sombra? Quizá con sombra, ¿no? A ver. Bueno, ancla también está bien, ¿eh? Ancla también está bien. Vamos a fichar este de aquí por 2,67. Sí. Fichamos al pajarito. Ahí está. Entonces, claro, yo lo que estaba pensando es que, a ver, tenemos dos centrocampistas clarísimos. Clarísimos pivotes, que serían el pulpo y el pajarito, ¿vale? Van a jugar estos dos como doble pivote. Como enganche tendría que jugar Messi, claramente. Y arriba como delanteros... A ver, el tiburón va a jugar seguro como 9. Butragueño también, porque además no tiene presencia física. Yo creo que habría que poner atrás a jugadores que tengan un poco más de defensa o presencia física. Entonces, como digo, de central creo que el mejor es Prato, que mide 1,86, ¿verdad? 1,86 y tiene una defensa. Tiene 55 de defensa a Prato, que tampoco es dramático. Tiene 65 en entradas, que tampoco está mal para ser un delantero, ¿sabes? Entonces, podríamos poner como central a Prato. Y yo creo que en los laterales podríamos poner a la araña. Y Lautaro tiene 50 en defensa, pero tiene poca, tiene poca cosa. Nada, aquí ya da casi que un poco igual. Tiene 60 en robos Falcao. Pero quizá... Quizá habría que poner a Falcao atrás. Bueno, trineros, vamos a completar el equipo de esta forma. Ahí lo tenéis. Vamos a jugar. Hemos puesto por químicas un poquito más. Hemos puesto a Julián como extremo, pero va a jugar de lateral. Además, le he puesto centinela a Julián Álvarez. Así que metemos en los laterales aquí provisionalmente al Tigre, al Lautaro... Vale, mira, y vamos a poner por aquí las estadísticas, el MVP de la semana pasada, que fue precisamente Falcao. Se ha pasado en una semana de ser MVP del vídeo a jugar de lateral zurdo. No está mal, ¿eh? No está mal. Ahora vais a ver, por cierto, bueno, la tabla está ordenada por número de MVPs de este año. Entonces he completado el banquillo con las cartas que teníamos ahora mismo en propiedad en el club de la tabla de MVPs, ¿vale? Están prácticamente todos los de arriba. Así que completaremos el banquillo con eso porque tampoco sé muy bien con qué completar. Quería decir que las tres cartas del equipo, solamente hay tres jugadores que no son Abueloncho, ¿vale? Que son Lautaro, Valverde y Julián Álvarez. Estos tres, lo hagan como lo hagan, no van a estar ni en la votación del MVP ni tampoco Lolo Mazolos, que le mandamos un abrazo, no va a contabilizar sus stats porque no son Abuelonchos, ¿vale? Están de invitados pero porque es un vídeo especial este con animales y todo el tema, ¿vale? Pero estos tíos no cuentan para las stats ni del club ni tampoco para el MVP, ¿vale? Así que nada, bueno, ahí tenéis un poco, como digo, de momento el Dioni, único jugador con tres MVPs y luego hay tres jugadores que tienen doble MVP, Raúl García, la pequeña Kim y Nihom. Bueno, el equipo es este, como os digo. Entonces, minuto uno, vamos a ponerlo por aquí. Minuto uno, vamos a jugar así. Vamos a jugar con Julián de lateral, que le hemos puesto estilo guímica a Centinela, Puyol, Prato de centrales. El Tigre, que es el que puede sufrir un poco más y luego el Pulpo González, el Pajarito Valverde, la Pulga, Leo Messi, Tiburón Negredo, el Buitre Butragueño y el Toro Lautaro Martínez. Sí, la otra opción era haberlo hecho así, poner arriba a Julián y atrás a Lautaro, pero yo creo que así es mejor. Yo creo que Julián podrá defender un poquito más, ¿vale? Ah, lo que tengo que mirarme ahí es un momento, es de las Evos, ¿vale? Es ganar un partido y ya sube Negredo, ¿eh? O sea, ganamos un partido, le meteremos 5 y 5 cuando suba de... eso, ¿eh? No, 5 y 5 no, perdón, 4 y 5, pero bueno, va a estar muy bien. Van a ser 5 en pierna mala. Es ganar un partido y automáticamente ya Negredo mejora con todo esto. También con Playstyle Zapatazo Plus. 4 de tiro, 2 de ritmo, uff. Se va a quedar muy divertida esta carta, ¿eh? Así que vamos al tema. Ahí está Tiburón Puyol, le vamos a necesitar, ¿eh? Bueno, genios, vamos allá entonces. A ver, contra... Careca González, venga, va, 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 vamos a ver, el escudo del Inter, a ver si Lautaro pudiera cumplir. Nada, aquí el problema va a ser sobre todo arriba, ¿no? Vape, Gobu, bueno, a ver... A ver, la verdad es que Roy King, Gobu, triple amenaza tampoco es lo peor que te podría tocar. En Vape de Oro sí que puede ser un problema. No es el peor rival posible, ¿eh? Por lo menos para empezar no es el peor rival posible, pero bueno, a ver el equipo que puede hacer. ¡Vamos allá! Sobre todo, claro, los laterales especialmente... Tiene a Gullit también, ¿eh? Gente como Falcao, de lateral zurdo... Prato de central... Ahí es donde podemos sufrir mucho, ¿eh? A ver, Prato, por Dios, se le han ido. Se le han ido muy fácil a Prato. Cuidado, genios, gol de Robby King... Hostia, pero ahí Prato ni se ha enterado, ¿eh? Mira, mira... Ni se ha enterado Prato de la película, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Venga, va, va, va. Bueno, nada, nos han marcado gol en la primera. Tampoco sabemos todavía el partido cómo va a ser. No sabemos si el rival es bueno, sino... Ha hecho un cambio. ¿Quién ha cambiado? Skip por culen, ¿eh? Esto son... Ah, porque son cartas de Evo, ¿no? Sí, porque Skip es una de las cartas de evolución. Me suena, me suena. Que es este el chico este del Tottenham, creo. Uf, vaya control ahí, ¿eh? Venga, vamos. Venga, Lautaro, perfecto. Confiamos en Lautaro, ¿eh? Yo, fíjate que lo que te digo, que en este partido confiamos en Lautaro. Bien, Negredo, buena pelotita. Ahí está Messi. ¡Ah! Bien, Puyol. Vamos. Bien, Tiburón. Bien, Tiburón. Bien, Tiburón. Jugamos por dentro. Ahí está el pajarito. El pulpo González. Juega el pulpo. La pone arriba. Valo para Negredo. ¡Chuta al tiburón! ¡Al palo, Negredo! Venga, va, va, va. Vamos, vamos. Buena reacción, buena reacción. Ahí por lo menos que le demos un aviso y que sepan... Uy, error ahí del rival. Balón arriba de Lautaro para Butragueño. Butragueño lo quería poner atrás por eso, porque es de los que menos presencia física tenía. Vamos, Puyol. Puyol contra Mbappé, ¿eh? Vamos, Tiburón. Sale el portero. Y Golden Mbappé. Nos han pillado en dos, genios. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Venga, buena salida Lautaro. Ahí está Negredo. Bien, Negredo. Buena jugada. Buena maniobra. Buen tempo. Me gusta balón para Lautaro. Viene Lautaro. Aguanta Lautaro. Perfecto. Recorta ahora. No le han hecho falta. Toca balón. Quizá buena pelea Negredo. Pajarito, perdón. Muy concentrado balón atrás. ¡Chuta, Leo! Parada Donnarumma. Venga, va, va, va. Vamos, vamos. Mueva el portero. ¿Este quién es? Sí, este es... Pero este es Negredo, ¿no? Vale, venga. Jugamos en corto. ¡Chuta el pajarito! ¡Y gol de Valverde! ¡Gol del pajarito! ¡Gol, gol, 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 gol del pajarito! Vamos, vamos. Queda tiempo, queda tiempo. Hay partido. Venga, buena recuperación del tigre en defensa. Me gusta balonarría para este, para Negredo. Buena pelea del equipo. Me está gustando esto. Viene el pulpo, el pulpo para el buitre. Viene el buitre atrás. Para el tiburón. ¡Chuta, Negredo! ¡Ay! Me había movido el portero, pero buen bloqueo de la defensa. Si no llegaba a bloquear esa defensa, era gol. Porque se había vendido con el portero al palo largo, ¿eh? Venga, metemos cuerpo ahí. Que no pase Kylian. Bien, Falcao. Falcao contra Mbappé. Falcao contra Mbappé. Falcao contra Mbappé. ¡Qué robo fuera de juego, amigo! Eso es. Le ha quitado la bola Falcao a Mbappé. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Ahí el pulpo se ha dormido un poquito. Vamos, pulpo. Hay que despertar. Bien pulpo contra Gullit. Ahora más difícil. Viene el oso. Buena parada a Yashin. Necesitamos a Yashin también, ¿eh? Venga, un poquitín de presión. La defensa de Falcao otra vez, ¿eh? Otra vez Falcao. ¿No va a llegar Messi? No. Buena salida de Prato. Es que estos jugadores, lo bueno que tienen los defensas estos, es que tienen todos buena salida de balón. Como en realidad son delanteros. Uy, esa bola puede ser buena. Balón atrás. Negredo. Penalti. Penalti. Vamos, dice Van Dijk que no. Dice Van Dijk que no. ¿Cómo que no? Van Dijk fue el que bloqueó antes, ¿no? Este lo va a tirar el Tigre, que de momento está siendo el mejor, ¿eh? Venga, tira Falcao. Tira Falcao. Tira al Tigre. Gol del Tigre. Gol del Tigre. Merecido. Se lo merece Falcao. Vamos, vamos. Que está siendo... Es que ha salvado dos jugadas clarísimas. Sobre todo una de Mbappé, que era clara. Venga, vamos, con empate dos. Ahora ya esto tiene otra pinta, ¿eh? Que ha pasado ahí ese giro de Butragueño. Por Dios. Peor giro de la historia. Viene Prato. Bien Prato. Bien Prato. Guerrero puro. Viene el oso. Vamos, vamos. Vamos, animales. Venga, tocamos lo que digo. Sí, con estas cartas podemos tener confianza a la hora de salir desde atrás. Eso es cierto. Porque son jugadores de mucha calidad. Como aquí la araña, ¿no? Aquí con Julián Álvarez incluso lo podemos incorporar al ataque a Julián, ¿eh? Mira, mira, mira cómo llega Julián. Mira cómo llega Julián. Mira Julián. Mira Julián. Mira Julián. Chuta Julián. Gol Julián. Gol Julián. Gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de la araña. Claro, tío. Esta jugada la podemos intentar. Buah, a menudo latigazo. Y además sorprende es porque el rival no se espera que el lateral vaya a llegar ahí con ese nivel de peligro. Claro, claro. Podemos buscar un poquito más eso. Incluso, incluso en lugar de dejar los laterales atrás. Uy, butragueño. Uy, el buitre. Uy, el buitre. Gol, 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 gol del buitre. Que bien aguantado. Buena jugada. Chuta lo taro. Uy, la... Lautaro fuera. Lautaro fuera. Va a entrar Vanini. Argentino por Argentina. Lautaro fuera, tío. ¿Qué ha sido ese fallo de Lautaro? Lautaro al banquillo. Venga. Luego también yo creo que quitaremos a este, a Valverde, que no es Abueloncho y tal, ¿no? Julián se le puede dejar porque está jugando fuera de posición como lateral. Muchas risas, ¿sabes lo que te digo? Pero, por ejemplo, Lautaro y Valverde, que no son Abuelonchos y que sí están jugando en su posición, pues ahí hay que ser más exigentes, tío. Puyol. Oh, se ha acabado el portero tarde. Gol de Mbappé. Buah. Ahí nos han pillado. Ahí nos han pillado, ¿eh? Venga, bien Negredo, bien Tiburón. Venga, vamos allá por Vanini. Vamos, Vanini. Ay, la pierde Estefanía. Vamos, vamos. Vamos, equipo. Bien, Puyol. Buena entrada. Vamos. Pata 3. Nos han marcado muchos goles en la primera parte. Es verdad que eso nos lo podíamos esperar. Vamos a buscar otra vez de ahí arriba. Va. Ey, ese pase, Prato. Bien, Puyol. Va, va, va. Salvando los muebles Puyol, ¿eh? Se pase de Prato y se pase en diagonal, cruzado, muy arriesgado, claro. Venga, va, va, va. Sí, que digo que, por ejemplo, el Pajarito Valverde, que, o sea, Julián Álvarez por las risas de lateral, pues vale. Pero este Pajarito Valverde, pues podemos quitarlo y meter, por ejemplo, Box to Box a Perisic. ¿Vale? Y aquí, al que vamos a meter para reforzar un poco va a ser a Leroy Fer. Sí, Leroy Fer lo metemos ahí por el pulpo. Venga, vamos, vamos. Bueno, 3 a 3 en la primera parte, tampoco está mal. Hay que adaptarse un poco, hay que mentalizarse también a estas cartas, obviamente, pero... Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. No ha estado mal. Lástima ahí que Mbappé nos ha castigado un par de veces y porque ha estado atento Falcao, ¿eh? Que si no podría haber sido peor. Mira el Tigre, qué buena bola ahí para Butragueño. Balón arriba. Venga, vamos, vamos. Vamos a pedirle aquí en corto con el tiburón. Ahí está el Buitre. Jugamos con el Buitre. Este para Perisic. Aguanta el viaje Perisic, muy bien. Leo Messi, el recorte, chuta Leo. ¡Ay! ¡Uy, qué bien, Vanini! Estefanía. ¡Es que gol de Perisic en plancha! Esto ha sido de la cobra. No es ningún animal, pero el remate de la cobra. Gol, 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 gol de Perisic. ¿Cómo se ha tirado Perisic, tío? Dice, yo no soy aquí ningún animal, pero yo a partir de hoy la cobra Perisic. Qué bonito ha sido eso, ¿eh? Qué bonito ha sido eso de Perisic. Messi por dentro. La pelea Negredo. Tiene una presencia física muy importante, Álvaro Negredo, hay que decir, ¿eh? Una carta que físicamente impone mucho. ¿Ha habido falta Perisic? Venga, va, va, va. He tenido que hacerla, género. Y esto puede ser roja, ¿eh? He tenido que hacerla. Voy pidiendo la pausa. Esto es roja, tío. Roja Puyol. Bueno, vamos a poner de central. Uf, problemas, problemas. Vamos a poner de central al Eroifer. Vale, vamos a hacer... Vamos a reordenar el equipo así. Central Eroifer, lateral zurdo. Metemos a Perisic. Vanini box to box. Y aquí metemos a un pivote que va a ser Raúl García. Voy a meter a Raúl García como pivote defensivo, ¿vale? Que por lo menos, aunque no es rápido, pero tiene buena presencia física. Sí, vamos a hacerlo así. Hemos reordenado el equipo por completo, ¿vale? Tarjeta roja Puyol. Es que, claro, había que hacerla, ¿eh? Buena defensa. La pierde Vanini. Vamos, Vanini, joder. Él ahora seguramente va a intentar tocarla un poquito más. Nihon, no. ¡No! ¡Bien, Eroifer ahí! ¡Bien, Yasin ahí todos peleando! ¡Hay que pelearla, hay que pelearla! Queda mucho partido por eso, ¿eh? Queda mucho partido. He sacrificado a Julián, que era el no abueloncho. Y hemos metido ahí una cartita de perfil más defensivo como es Raúl García. Buen desmarque de Vanini. Buena bola del Buitre. Aquí viene Falcao. La pone arriba para Vanini. Buen control de Estefanía. ¡Qué buen recorte! ¡Viene Vanini! ¡Chuta Vanini! ¡Uy, qué calidad extrema ese tío! ¡Ah, era muy difícil! Buen intento, pero había muy poquito ángulo. ¡Qué intento de Vanini! ¡Me gusta, me gusta! Él tiene ahora Maldini. ¿Ya tenía Maldini antes o lo ha metido ahora? No estoy seguro. Venga, vamos, vamos. Vamos, equipo. Aquí va a haber tensión. Va a ser el primero. Va a tocar sufrir, ¿eh? Va a tocar sufrir. Venga, fuerte ahí. Bien, Leroy Fer. Eso es. Llegamos, llegamos. Vamos, vamos, equipo. Vamos, equipo. Al final no he quitado al Araño. Entonces, ¿a quién he quitado? Ah, no, porque quitaba Negredo, claro. Ahí está Vanini. Uy, pase arriesgado Vanini. La pelea bien Messi. Vanini para el buitre, el buitre para Vanini. Vanini para Falcao. Viene el tigre y está el tigre. ¡Chuta el tigre! ¡Ay, qué parada! Teníamos pase a Leo también, ¿eh? Sí. Pero venga, va, va, va. Vamos a tocarla. Jugamos ahí con Falcao. Raúl García, que acaba de entrar ahí. Para reforzar el equipo. La pierde el buitre. Lástima. Neom, cuidado con el pase, tío. Bien, Neom. Muy atento. Muy bien defendido. Superclase, Neom, ¿eh? Superclase, Neom. Pedimos en corto. Jugamos. Ahí está Falcao. La toca. Messi arriba. Pase muy arriesgado. Sobre todo tenemos que tener cuidado. Era Perisic, que era un buen desmarque. Pero hay que tener cuidado porque, claro, se queda fuera de posición. Es verdad que hemos podido hacer buena transición, pero hay que tener mucho cuidado porque se queda fuera de posición el jugador, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Bien, Heroifer. No puede ser. ¡Nada, tío! Vamos, vamos. Gol de Beckham. Va a tocar sufrir, ¿eh? Va a tocar sufrir. Ahí está Radamel. Increíble jugar Radamel. Le han hecho falta. Arranca Radamel. Bien Radamel. La toca. Butragueño. Gol del Buitre. Gol del Buitre. Tomino. Tuttebrisca. Garbanzos. Calder en Texas. Importantísimo este gol, ¿eh? Importantísimo este gol porque... Uf. Y va a tocar sufrir, si no, ¿eh? Bueno, que sufrir va a tocar igual, pero ya me entendéis. Bien, ahí el Heroifer. Ahí sí es duro el Heroifer. Me gusta, me gusta. Venga, pedimos aquí un Julián. El Buitre. Viene el Buitre. Vanini. Tocamos, tocamos. No sé dónde está Julián. Julián es que está arriba completamente, ¿eh? Ahí está Julián. Fuera de posición, pero la pide Julián de nuevo. Qué valiente Julián. Qué valiente la araña. Balón arriba, lo hemos visto. Remate del Falc... No. Va, 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 va. Bien, Vanini. Buena pelea. Desmarque Radamel por dentro. Qué buena pelota. La pica Radamel. Y gol del Tigre. Gol del Tigre. Gol, 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 gol. Estaba pensando, ¿qué vamos a hacer ahora con Puyol? ¿Qué hago? ¿Me meto un partido de estos random en Squad Battles? ¿Me salgo minuto uno? ¿Sabéis? Lo digo porque es que si no, no vamos a tener una carta ahí en defensa para jugar. Lo digo por la tarjeta roja. Seguramente haremos eso, ¿eh? Me meteré en Squad. Hacemos un partido... ¿No? Falta. Hacemos un partido. Me desconecto rápido minuto uno. Y por lo menos ya cuenta la... La tarjeta roja. Uf, fuera de juego, ¿no? Sí. Fuera de juego. Danjume igualmente está ya así encabreado con el equipo, ¿eh? Porque ahí hay que... Hay que estar más atentos. No hay que permitir ese tipo de situaciones. Vamos, vamos. Bueno, primer partido un poquillo accidental. La verdad que hemos empezado palmando casi 2-0, ¿no? Ahí ya, pues... Hemos tenido un partido un poquito más difícil, pero... Pero bueno. Bien, Vanini para Falcao. Chuta a Tribel al Tigre. Es que mira que no solemos utilizar estas cosas, tío. Porque es que es un abuso estas mecánicas, tío. Son un puto abuso. O sea, fíjate, hay un tiro que no hemos pegado de cualquier manera con Falcao. Fíjate ahí... Pero es porque el portero recula, tío. Es porque están mal hechas las animaciones de los porteros contra ciertos tiros. Ahí se ha visto claramente. O sea, le pegas de Tribela y el portero no sabe cómo reaccionar muchas veces, tío. O sea, es muy imprevisible la IA del portero contra ciertos tipos de disparos. ¿Ha soltado el mando? Bueno, ha soltado el mando. Pues que no, vamos a hacer una cosa. Como acaba de soltar el mando... ¿O no lo ha soltado? Iba a decir que ya me meto yo en squad un momentito. Squad Battles y... Y ya vamos al siguiente, ¿no? Bueno, vamos a tirar una falta con la pulga. Vamos a tirar una falta con... Messi. A ver, Messi, desde aquí... ¿Qué tal le pega? Le pega con rosquita, ¿eh? ¡Chuta, Leo! ¡Burr! ¡Ah, se le va! Vale, hacemos esto entonces, ¿vale? Ya, ya, ya está. Ya hemos hecho aquí un partido. Nada, me salió minuto uno, ¿vale? Es que si no, está difícil. Bueno, tremenda defensa, ¿eh? Tremenda defensa. Me ha gustado, Julián. Me ha gustado Falcao. Aunque es verdad que en los primeros dos goles nos han pillado de una, ¿eh? Pero bueno, luego el equipo ha reaccionado muy bien. A ver si puede ser que en este partido... Coño, no empecemos tan mal. A ver si puede ser que en este partido... ¿Qué pasa aquí? Voy a cancelar y buscamos de nuevo. Porque habiendo empezado un poquito mejor... Joder, luego sufres mucho menos. Claro. Luego vas más tranquilo y tal, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Buen partido, buen mérito del equipo. Claro, hombre, tener una defensa con el Araña Álvarez, con Falcao y con Prato... Pues coño, ¿qué más queremos, no? Pero... Vamos a ver, vamos a ver esta segunda plantilla. Mandersa... Uf, equipo... A ver... Uf, arriba Mbappé de 93, Butragueño y Salah. Este es un equipo más peligroso, ¿eh? Bastante más peligroso. Vamos allá, va a ver qué tal lo puede hacer Prato, el oso Prato y compañía. A ver qué tal lo pueden hacer contra... Ese es Mbappé, Team of the Group Stage, ¿no? El de 93. Uf, eso son... Uf, eso son palabras mayores, ¿eh? Una carta muy, muy gorda. Aprovechamos ahí las calidades de nuestros laterales para sacar la bola jugada. La pone por dentro el buitre. Buena pelotita. Negredo atrás. Chutaleo. ¡Ay, qué parada! No sabía si pegarle palo corto o palo largo. ¡Qué parada! Buscamos arriba, ¿no? No me muevo a Van Der Sar a última hora. Sí, Van Der Sar en muy alto. Van Der Sar... No lo pillas en una de estas, ¿eh? Uy, buena presión del equipo. Venga, va, va, va. Cuidado con Puyol que había salido de posición. Llega el oso, llega el oso. ¡Llega el oso! Tremenda entrada del oso Prato. ¿Tarjeta amarilla oso? No, 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 no. Grande el oso Prato, ¿eh? Tremendo entradón cortando la contra. Fuerte... ¿Qué pasa ahí? Venga, bien Messi, corto de Messi. Hoy lo que estoy viendo es que vienen todos nuestros jugadores con mentalidad defensiva, claro, con mentalidad muy agresiva. Uy, el buitre que desmarque. ¡Qué balón del pulpo! Viene el pulpo González, viene Butragueño. Hacemos la clásica, nos buscamos al tiburón. ¡Negredo, de cabeza! ¡Qué parada de Van der Sar. Mira que le hemos rematado el palo largo también ahí, ¿eh? ¡Qué parada de Van der Sar! Bueno, muy bien aquí el inicio del equipo. En cuanto a ocasiones de gol... Joder, lástima que no hayamos aprovechado ya alguna, ¿eh? Va, Falcao la pierde. Oso Prato intentando corregirse a la esturdo. Bien, Puyol. Bloqueo plus. Se ha notado, se ha notado. Se ha notado. Pajarito Valverde para Messi. Messi para el buitre. ¡Ah! Buen corte, buen corte. ¡Uy! Ese pase interior para Mbappé. ¡Oh! Pensaba que iba afuera. ¡Qué lástima! Por eso os decía, ¿no? La lástima no haber aprovechado las que hemos tenido para empezar porque... Claro, con estos delanteros sabemos que al final él va a tener alguna y va a meter alguna. Es que eso va a terminar ocurriendo. ¡Mierda! La pierde el pajarito. Cuidado esa bola, Puyol. Bien, Puyol. Vamos, vamos, vamos. Ha sido una lástima. Fuerte Puyol. Bien. Ahí está la araña, Julián. Vamos, araña. Falta. Era Lautaro. Lautaro, Lautaro. Bien, el corte de Puyol. Buena salida. Este es Leo Messi. La pierde. Bien, la recuperación del pajarito. Buena actividad defensiva. Ahí está Leo Messi. Buena pelota de Leo. Vamos, Leo. Lo ha salvado, Leo. Bien salvada la ría para el tiburón. Lástima. Venga, otra, otra. Venga, sacamos, saca. Sacan ellos. Se la jugó un poco Van der Sarai, ¿no? Se la ha jugado un poco Van der Sarai. Ha salido como un tiro, pero arriesgado esto, ¿eh? Bien Puyol. No me la quedo. Increíble. Bien Puyol. Venga, buena, buena. Palón dentro para Valverde. Este por dentro para el tiburón. Poner horror de ahí del rival. Tira Negredo con Rosca. Gol, Negredo. Error ahí en defensa. Ya ha habido dos o tres veces que saca los centrales muy arriba en la presión y se queda fuera de posición uno de ellos. O sea que viene ahí el tiburón resolviendo. Vamos, vamos. Venga, Falcao. Vamos, Tigre. Venga, este no va a recordar que es Salah. Claro. Bien, le ha tocado un poquito el pulpo, ¿eh? Que como pulpo que es, pues ha extendido ahí los tentáculos, ¿no? Venga, Lompara, el buitre. El buitre arriba. Otra vez ve saca los centrales de posición. Viene Negredo. Sigue Negredo. Zapadazo plus, ¿no? Zapadazo plus. Qué mal. Le ha colocado muy mal yo, ¿no? O sea, le he pegado con muy buena fuerza, pero cero colocación ahí. Venga, Oso. Viene el Oso Prato. Fue el Oso Prato contra Salah, ¿eh? Venga, va, va, va. Se ha cagao, se ha cagao. Se ha cagao Salah. No hay otra forma de explicarlo, genio. Se ha cagao Salah contra el Oso Prato. Es un tío muy grande físicamente. Ahí está Falcao. Perfecto. Aprovechamos la calidad, como decíamos, de los laterales para sacar la jugada. Putragueño, por dentro, para el Negredo. Viene el tiburón de Vallecas. Le ha tocado un poquito por detrás el defensa y lo ha descolocado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Bien, Puyol. Qué vivo ha estado. Vamos, vamos. Qué vivo ha estado Puyol. ¿Podemos hacer la última? Quizás sí, ¿eh? La aguanta Negredo. Balón arriba. Venga, podemos tener una más, ¿eh? Sacamos rápido. Buscamos al Buitre. Buena pelota de Negredo para el Buitre. Butragueño atrás. Corner, corner. Yo creo que me lo deja sacar, ¿eh? Sí, nos lo deja sacar. Vamos a pedirla en corto con Messi. Segundo palo. Buen centro de Leo. Ya se acaba aquí. Bueno, buena primera parte. Otra vez buena primera parte del equipo. Hemos tenido alguna ocasión también buena nosotros, aunque él al final ha tenido ese tiro al palo. Bueno, yo creo que aquí, genios, yo creo que aquí, creo que aquí lo primero, Lautaro, out. No porque lo haya hecho mal, sino porque, bueno, hay otros jugadores. Aquí ahora en vez de Vanini va a entrar el Dioni. Si a vosotros os parece bien. Sí, por Valverde, que tampoco es Abueloncho, va a entrar Perisic. Ese cambio también está claro. Y aquí voy a meter, por Prato voy a meter ya de una, a Nihom. ¿Vale? Necesitamos ahí un poquito más de... Sí. Necesitamos ahí un poquito más de... Leña. En la defensa. Porque Prato es bueno. Ha hecho alguna buena jugada en lo que va de vídeo, pero claro, lógicamente, es una carta que no... No tiene esas características. Metemos en el equipo, porque bueno, viene Negredo de buena pelea. Porque hay que hacerlo de los animales y toda la coña. El pase era para Negredo, tío. No sé por qué esa bola la ha pasado Butragueño para... Para Messi. Es que, en fin, no entiendo realmente qué es lo que ha ocurrido ahí. Bien, Nihom. Vaya, corte de Nihom. La primera que toca Nihom. Menudo corte de Nihom. Joder. Menudo corte de Nihom. Ojo a esto. Balón dentro para... El balón era para Messi, joder. Pero ¿por qué los pases no están yendo a donde yo le digo? Que yo me enteré. Claro, tío. Ese pase era para Messi que venía tirando el desmarque claro. Desmarque clarísimo de Messi rompiendo por dentro. Venga, pulpo. Vamos, vamos. Este partido lo vamos a ganar de todas maneras, eh. Balón para Butragueño. Viene el buitre. Siete años para soltarla el buitre. Buena pelea ahí de Nihom. Me gusta. Primer toque de Messi. Ahí está Perisic. El Dioni. Venga, la toca Perisic. Balón para Messi. Este para Butragueño. Juega el buitre. Abrimos a banda. Buena jugada. Remate. Se mete Perisic. También está Negredo. Y el Dioni. Uf. Buen centro de exterior de Perisic. Me ha gustado, me ha gustado. Venga, va. En este partido hay que sacarlo adelante, eh. Verdad que el equipo no es... Ya sabemos que tiene sus problemillas y tal, pero viene ahí Julián. Julián me está pareciendo una carta de mucha actividad. Muy bien Julián Álvarez, eh. Mira el Dioni para Negredo. Viene el tiburón. Tiburón atrás. Y gol de la pulga. Gol de Messi. Gol, 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 gol. Gol de Messi. Vamos. Buena. Buena, buena, buena. Vamos, vamos, vamos. Viene ahí el equipo, joder. Viene ahí Julián. Viene araña. Viene arañita. Viene araña. Qué balón de Julián. Eso es lo que son laterales, tío, que tienen una presencia física increíble. Mira el balón. Ah, un poquito largo. Era buena idea del Dioni, pero un poquito pasado. Que eso es lo bueno. La ventaja que tenemos ahí, al menos, es que los laterales, tío, nos permiten salir jugando con calidad. Nada, ahí se ha dormido el rival un poco. Eso, en fin, ha tenido mucha suerte ahí, ¿eh? Ha tenido mucha suerte ahí porque Messi no le ha quedado, tampoco le han pitado falta. Saco al portero. Y no sé cómo ha salido Yashin, que se ha pasado de frenada. Y gol del buitre. Venga, vamos ahí con el Dioni. Vamos, Dionisi. Viene el Dioni. ¡Recorta el Dioni! ¡Sí! 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 Nada, bueno, increíble. No se han pillado, tíos. No se han pillado. Otra salida de Yashin un poco rara. Es como que se ha pasado de frenada las dos veces. La otra fue más clara que esta, falta. La otra fue más clara que esta, pero aquí también un poco es como que no ha cubierto bien el... O sea, se ha echa encima, pero no ha cubierto bien el posible pase. ¡Nah! Venga, Genio, vamos, vamos. ¿Fuera de juego Salah? Nah, buen gol de Salah. Este se nos va a escapar, tíos. Intentamos algún cambio, a ver si lo salvamos a última hora. Metemos, por ejemplo, metemos a la pequeña Kim por Negredo. Metemos al Buitra arriba. Vamos a hacerlo así. Correcto. Metemos aquí a Leroy Fer, por ejemplo, para tener más recuperación. Vamos a intentar esto. Está difícil, está difícil ya, ¿eh? ¡Sí! Venga, vamos, vamos. Fuerte equipo. Fuerte. Viene a Leroy Fer, que acaba de entrar. Messi arriba para el Buitre. Buena la bola de Perisic. Se han tirado con todo, nos la quitan. Bien Puyol. Bien ahí el Araña, perfecto. Buscamos arriba, buena salida con el Dioni. Procorta al Dioni, la pone por dentro. Leo Messi. Desmarque de Butragueño, lo ha visto bien Leo. Chuta al Buitre. Y gol del Buitre. Me ha movido un poquito el portero al final. Vamos, vamos, queda tiempo, queda tiempo. Queda tiempo, ¿eh? Ahora el marcador se ha bugueado también, ¿o qué? ¿Qué desastre de partido es este? Se ha bugueado ahora el marcador, creo, ¿eh? No aparece mi gol, pero es 3-4. Es 3-4. Es 3-4. Venga, va, va, va. Uy, hemos llegado ahí un poquito tarde. Buena parada, Yashin. Voy a hacer una cosa. Voy a meter presión de equipo porque le he visto el amago ahí al chico este de perder tiempo. ¿Os habéis dado cuenta que ha hecho un poco el amago? Entonces vamos a poner presión constante y muy alta. 75 de presión constante. Vale, vamos a cambiar aquí a pase dirigido. En creación de oportunidades, ¿vale? Esos son los dos ajustes que hago hoy un poco así cuando veo que alguien a lo mejor nos va a perder tiempo, ¿vale? Estamos viendo repetido el gol de Negredo. Bueno, el partido está complicado en cualquier caso, ¿eh? Balón fuerte arriba. Buena parada, Yashin. Vamos a mover un poquito al portero ahí. A ver si la atrapa. Bien, Yashin por arriba fuerte. Eso es. Venga, nos toca, nos toca, nos toca, nos toca, nos toca. Aquí está Falcao, ¿eh? Aquí está el tigre. Podríamos intentar sorprender con esto que comentábamos de los laterales, ¿no? Aunque el que más me está gustando en eso es el araña. En el vídeo, pero... Balón por dentro de Perisic es buena. Butragueño, ahí él pasa la media vuelta un poco difícil. Aquí es donde él puede intentar la pérdida de tiempo. Si ve espacios, no. Si ve espacios, intentará atacar, que es lo que está haciendo ahora. Fuerte. Bien, Yashin. Vamos, vamos, tenemos otra, tenemos otra. Salimos rápido. Buenísimo balón. Ahí está Leroy Fair. Recorta bien. La ponía para Messi. No, Leroy. Fuerte, fuerte, Falcao. Falcao que tiene, cabezazo plus. Ni un la pelea. También Perisic. Ahí está el buitre. Buen toque de primeras. Ojo a ese cambio de banda arriesgado para el Dioni. El Dioni la pelea. El Dioni contra Camavinga. Vamos, Dioni. Vamos, Dioni. Buena pelea el Dioni. ¿Me pita falta o qué es esto? Saque de banda. Buena pelea del Dioni. Ahí se nos va, se nos va. Vamos, Julián. Bien. No. No. Aquí nos van a intentar pasear la muerte. Nah, bien hecho. Bueno, genios, este se nos ha escapado. No se ha podido. Lástima. Hemos tenido nuestros últimos minutos de oportunidades. Una lástima. Genios, acabo de reclamar la evolución de Negredo, que se nos había olvidado. Sube más dos en ritmo, más cuatro en tiro. Claro. Es que lo podríamos haber tenido ya en el partido anterior. Que tampoco habría cambiado nada. Habríamos perdido igual, ¿no? Pero, coño. Claro. No me había acordado de reclamar la evolución de Negredo. Era solamente... Bueno, ya no sé si era jugar uno o ganar uno. Pero como hemos ganado el primero, ya podríamos haber estado en el segundo partido con Negredo evolucionado al máximo. Claro. Y además con cinco en pierna mala. Eso también importante. Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a buscar de nuevo. Claro, claro. Pero no... Es que se me ha olvidado completamente. Y ahora antes de empezar, digo, coño. Y ya reclamo la evolución. Así que, bueno. A ver si nos puede ayudar, aunque sea un poquito. Que yo insisto. El partido que acabamos de perder tampoco... No habría cambiado nada, creo yo, de tener a Negredo con la mejora, ¿no? Pero bueno. Genios, vamos allá. Esta bandera de Argentina. Escudo del West Ham. Vamos a ver. A este equipo le podemos meter mano, ¿eh? No es un equipo tan duro. Evidentemente no nos podemos fiar porque por mucho que digamos así, bueno, tiene Henry, Dembélé y tal, es que a lo mejor Dembélé puede romper completamente a Prato. No lo creo, pero, ¿sabes? Puede ocurrir perfectamente. Bien, ahí Julián. Perfecto para Lautaro. Venga, a ver si podemos sacar este adelante. Oye, está Lautaro. Viene el tiburón, ¿eh? Viene también segundo pano el buitre. Un poquito largo el centro. Bien falcao. Qué pelea de Radamel. Mira el desmarque además de tiburón. Tiburón Negredo. Balón arriba. Ahí está, Valverde. Aguantamos, aguantamos. Jugamos un poquito más. Eso es. Aquí está el Pulpo González. Jugamos, Pulpo. Así aparece un desmarque por dentro. Buena pelota del pajarito. Chuta tiburón Negredo. Al palo. Jugamos otra, otra, otra. Madre mía, Lautaro se ha metido en mitad de la jugada. Negredo con caño incluido. Golazo de Negredo. Vale. No sé cuánto le habrá ayudado a Negredo el más dos de ritmo y los movimientos y tal. También le da más dos en regates, pero desde luego se ha sido un gran gol de Negredo. Un segundo palo, Valverde. Lo veo, lo veo. Uf, bueno, bien, bien. Buen inicio, buen inicio. Buen inicio, buen corte, buen corte. Ahí está Negredo, la pierde ahora. Muy agresivo este chico. Está arriesgando mucho. Bien falcado, que está como un toro ahí ahora mismo. Butragueño arriba. Balón para Messi. Nah, esto es un partido totalmente ganable, eh. Si tenemos un poquito de paciencia, no nos precipitemos. No vamos a entrar en su juego porque él está jugando muy loco, precipitándose un montón. Ahí pase ahí de cualquier manera. Vamos a intentar hacer un partido tranquilo y nos lo podemos llevar, eh. Ahí está Radamel contra Titi. Buena entrada, no es falta, eh. Es corner, pero no es falta. Qué sacrificio de Falcao, eh. Qué sacrificio de Falcao, maravilloso. Ahí un poquito arriesgado. Salimos, salimos rápido, salimos rápido. Lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto. Lo hemos visto. Ya digo que nunca, nunca sabes realmente cuánto le puede haber ayudado realmente el más dos en ritmo, el más dos en regate y tal. Pues yo que sé, tío. No sé cuánto le habrá ayudado, pero bueno, mejor que lo tenga. Que no, que no lo tenga, ¿no? Así que... Vamos allá, venga, concentración, eh. Estamos arriba en el marcador, a ver si podemos sacar este adelante. Bien, Julián, buena presión de Julián. Cuidado que nos hemos vendido un poquito. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado ahí? Nos han pillado completamente. Error defensivo. Error defensivo grave. Ha salido muy arriba tanto Julián como Puyol. Han salido muy arriba los dos. Y nos han ganado la espalda, pero de mala manera, eh. De mala manera. Bien, ahí Falcao. Muy bien, el Tigre. Balón arriba para el buitre. Butragueño para Tiburón Negredo. El pase era para Messi, tío. El pase era para Messi. ¿Qué acaba de ser eso, tío? ¿Cómo puede ir el pase ahí si se lo había dado a Messi? Que lo tenía al lado. A dos metros tenía Messi, eh. Bien Prato, no se la queda. Bien Puyol. No sé dónde va Prato realmente. Supongo que se sentirá culpable de la jugada que acaba de hacer. Tampoco que no se emocione mucho Prato. Pero ahí está el oso Prato. La toca por dentro. Este es el peligro. No nos podemos emocionar, tío. Bien, Falcao. Grande Falcao. Falcao sí que está haciendo un vídeo muy completo, eh. Era para Messi otra vez, tío. Era pase al hueco, pero era pase al hueco para Messi. Que venía tirando un desmarque por dentro, seguramente le habría llegado la bola. No entiendo... No entiendo esos balones, tío. Uf. No se han pillado, eh. Llega Julián. No se arriesga el rival. Asegura el gol. Gol de Claudia Pina. Venga, vamos, vamos, vamos. Nada, la pierde Messi. Recupera Butragueño. Chuta al Buitre. Y gol del Buitre. Ahí se ha equivocado él. Partido malo, partido malo. Malos pases, además, tío. Malos pases. El pase que acaba de dar Messi, o sea, Butragueño a Messi, no entiendo nada. No es que el pase de Butragueño haya sido malo. Es que ha ido a un sitio que no le hemos pedido. No sé por qué está pasando esto. Esa bola. Sale Yashin. Y gol. Madre mía, tío. No, no, no. Partido... Partido dramático este, eh. Partido dramático este. Recuperamos bien ahí arriba. Buena presión alta. No creo que para Messi. Lautaro, perdón. Gol, Lautaro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, héroe inesperado. Gol de Lautaro. Gol de Lautaro, el toro. Gol de Lautaro al borde del descanso. Nada, partido malo este. Partido malo. Pero no lo digo por el marcador o por tal. Al fin y al cabo, bueno, pues estás peleando y lo que tú quieras. Es por eso, tío. Porque hay muchísimas jugadas que la bola va... O sea, no tiene nada que ver el pase que tú estás ordenando al jugador con dónde va la bola. No tiene nada que ver. Bueno, tío. Por lo que estábamos comentando. Los temas en defensa. Fíjate cómo va a terminar el partido. 7-7. Partido totalmente caótico. Vamos a hacer la prórroga. Entonces vamos a cortar esto un poco porque ha sido un pastel. Aquí vamos a meter de delantero centro al Dioni. Y vamos a meter en defensa al Herói Fer. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Nada, ha sido un caos absoluto el partido. O sea, ya lo podéis imaginar, ¿no? O sea, empate a 7. Que es lo que estábamos comentando. Habremos hecho a lo mejor hasta mitad de la segunda parte. Hasta el minuto 60 o así, ¿no? Yo os estaba comentando. Digo, en ataque estamos bien. Pero digo, es que en defensa. En defensa es que está siendo un circo. Que es normal, insisto, con las cartas que tenemos, ¿no? Pero bueno, a ver si ahora en la prórroga con la entrada del Dioni podemos tener mal pase ahí por mi parte. Ese era muy arriesgado. Pero a ver si podemos tener una buena prórroga. Va. Él arriesga mucho, ¿eh? Él está arriesgando mucho en muchísimas jugadas. Cuestión de tener un poquito de paciencia. ¡Chuta al Dioni! ¡Gol del Dioni! Bueno, bueno. Dos minutos y gol del Dioni. Es que es increíble. Vamos, vamos. Vamos, equipo. Con todo. Y eso es un partido que nos tendríamos que haber llevado. Pero bueno, muchas jugadas que hemos sufrido mucho en defensa. La verdad es esa. Y a ver ahora si podemos hacer, como digo, una buena prórroga. Ahí tampoco nos la quedamos. Y es Leroy Fer, ¿eh? Bueno, bueno. Pues jugadas como esta, tío. Que casi nos marca. Ha habido varias, ¿eh? Lo que pasa es que ahora lo raro es que era Leroy Fer, que se supone... Se supone que Leroy Fer sí tendría que haber tenido el físico para pegar ahí el empujón. Pero bueno, ya está ajeno y no pasa nada de todas maneras. A ver, esto es... Esto es fútbol. Esto son partidos de Champions. Ahí nos hemos liado un poco. La salvamos con Leroy Fer. Bien, Leroy Fer. Buena salida. Aquí puede haber peligro para el Dioni, ¿eh? Sí, veo al Dioni con ganas además. Bien, el Dioni buen. Mira, tío. El pase era para Messi o para Perisic. No sé quién era que venía rompiendo por dentro. Eso ha pasado muchas veces hoy también, ¿eh? Y no es que digas, bueno, te has equivocado tú en el pase y tal. Que a veces nos equivocamos también en pase. Pero no... Por ejemplo, este que acabo de dar. Ahí he hecho yo un pase en una línea muy arriesgada. Como se acaba de equivocar también él. Pero no, no. El pase que hemos hecho hace un momento, tío. Eso ha sido un pase que no era ahí. Bien, la pequeña aquí. Falta, falta. Es increíble lo mal que ha ido hoy en el vídeo, ¿eh? Bueno, ya está. A ver si lo podemos sacar adelante. La pica Messi. Tiro potente. Uy, casi lo sorprendemos. Va, va, va. ¡Viene la araña! No me la quedo, tío. Es increíble completamente, ¿eh? Puyol al palo. Es increíble. Es increíble. Otra jugada, tío. Fíjate ahí el bloqueo que hemos hecho con el araña. Le cal... Es que de estas ha habido muchas en la segunda parte. Eso nos ha marcado tantos goles también, ¿eh? Bueno, cambios no tenemos más. Hay que seguir ya con esto. Venga, va, va, va. Hay que sacarlo adelante. Partido de supervivencia. El rival no es especialmente duro, pero... Sí, uno de esos partidos que no están saliendo tampoco las cosas especialmente bien. Venga, bien Perisic. Ahí está Neon por dentro. Balón para Leo Messi. Uy, el desmarque de Perisic es interesante. Suponiendo que lleguemos, ¿eh? Que si no nos metemos en un problema. Vale, Neon aparece perfecto para recuperar presión alta. Balón dentro a la pequeña. Aquí, qué bonita la bola. El Dioni. Butragueño. ¡Y gol del Buitre! ¡Ahora sí! Yo creo que es la primera vez en todo el partido que abrimos dos goles de hueco. Ahora sí que sí. Pero bueno, esto es una locura. O sea, 7-9. ¿Qué marcador es este, tío? ¿Qué marcador es este? Bien, Neon. Vamos. Bien, el equipo. Bien, el Dioni. Bien, el Dioni. Es increíble lo de estos partidos, ¿eh? Es increíble, tío. Venga, balón arriba para el Buitre. Bien Butragueño. Buen recorte. La pone arriba para Neon. Cuidado con esto. Lo ha picado Alan Romeo. Neon, hijo de... ¿Cómo puede? Le ha picado suavita, 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 tío. Nah. Neon, ¿qué ha sido eso, joder? Venga, vamos. Bueno, nos llevamos el partido. Tío, al menos hemos sacado dos de tres, pero vaya drama hoy, ¿eh? Qué sufrimiento hoy, tío. Qué sufrimiento hoy. Qué sufrimiento hoy. Así que, bueno, pero ha estado bien, ha estado bien. ¿Cuántos goles ha marcado Butragueño? Claro. Cuatro goles de Butragueño. O sea, con 9-7, pues imagínate, se ha puesto todo el mundo las botas, ¿eh? Así que, nada, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo han sido los datos del partido? Nada, es que fíjate el caos de partido, ¿eh? Es que fíjate el caos de partido. Increíble totalmente. ¿Cómo ha sido el rendimiento también? Negredo ha hecho buen partido, sí. Negredo 2-2. Butragueño cuatro goles. El Dioni 1-1, que ha jugado a poquitos minutos del Dioni. Y la prórroga, ¿no? Que ha sido decisivo. De hecho, ha marcado el gol en la prórroga, nada más empezar la prórroga. Y luego ha dado la asistencia del otro. O sea, que locura total, ¿eh? Vanini 1-1 también. En fin, aquí todo el mundo ha participado. Así que, genio, pues nada, bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido un partido absolutamente caótico. Lo importante, como digo, pues bueno, a ver si acaba adelante... Claro, esto aquí ya no está ni siquiera... Claro, ya no están todos los goles, ¿no? Habiendo tantos. Que espero que os haya gustado. Ha sido de verdad. Bueno, de todas maneras vamos a poner aquí el gol del Dioni, ¿no? Quiero ver el gol del Dioni. Nada más entrar. Eso es. Que espero que hayáis pasado un buen ratito. Y nada, nos veremos aquí mañana con más FC24 a ver qué tal va la cosa, ¿vale? Suerte a todos, abrazos, a cuidarse. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!